Música Hoy me voy con pellea y de petea y vira oye viva Se mojera la cautiva, hoy corre ya putimu Se pegaron ya tapu, acá no doy señaló Morejus un pleno de coba, alemán yo un matupu Seré en duda la cautiva, seré en hoy tazando el puente Año mi cabrera, año reí por el sufrir Se coica tu te ha de ir, hoy me ama en la sufrir Año la bomba, año reí por el sufrir Música Año la bomba, año reí por el sufrir Música que te aqueja pa'lgoja' eva hoy me de pucuyco beba se de cobe ya na' mi de ente na' ya hui de ire y co'pe ja'o la lo' guapé de ere se ibi se de ma' pe de ya na' hui ya na' mi de ire a' cuñe y pna' jataba'n mora' y su oikoa' se t'uva' se porazo' me ño' teu'a' que se ixaua'n mora' y pu' oiko'ja'n hua'xectu' mantere' i ca'iko' ba'pe Ahora me sé más bien Ay, bebo, be, sepe, yo